Tres días de duelo por la muerte que ocasionó el sismo, hubo cinco fallecidos. Todavía hay algunos derrumbes en algunas carreteras, las estamos atendiendo. Estamos viendo que el desalojo de esos derrumbes puede ser pronto para que la población no sufra de los inconvenientes que estos ocasionan. Estamos buscándole la solución a esta problemática que es tan seria, aunado al problema del sismo, que esperamos que las réplicas que se están dando no permita que haya un nuevo sismo de una intensidad mayor.